Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha y soy licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. En el vídeo de hoy os voy a preparar una receta con coliflor, pero no una receta tradicional. Voy a preparar hamburguesas de coliflor. En el vídeo de hoy os voy a enseñar una receta nueva para poder preparar la coliflor. Es una receta totalmente diferente, segurísimo, a lo que estáis acostumbrados. Voy a preparar unas hamburguesas o tortitas estilo hamburguesa, más que nada por la forma, porque evidentemente carne no van a llevar. Bueno, pues unas tortitas de coliflor que van a ser totalmente diferentes y muy especiales. Sirven para dos cosas. Bien la podemos tomar como si fuese el sustituto de una hamburguesa, acompañada de otros ingredientes para preparar el plato, o bien las podemos hacer más chiquitinas y tomarlas de aperitivo. Es decir, coger una hamburguesita, una tortita de coliflor y untarla en alguna salsa y tenerla como si fuese un pequeño aperitivo. De esa forma podemos fomentar un poquito el consumo de la coliflor también entre los niños, que muchas veces rechazan consumirla de la manera tradicional. Primero porque la huelen en cuanto la estamos cociendo y de esa forma, bueno, pues ya directamente les echa para atrás. Y segundo, pues porque para ellos no es, las verduras hervidas no son un plato atractivo para nada. Y con lo cual, pues vamos a evitar ese tipo de preparaciones, sobre todo cuando se la vamos a dar a los niños. Lo primero que vamos a hacer es cocinarla a coliflor y la podéis hacer hervida, al vapor o en el microondas. La hervida no os lo recomiendo por una razón, porque va a absorber agua y ahí luego cuando vayamos a añadir la harina de avena, bueno, pues nos va a necesitar demasiada harina y entonces el resultado no va a ser tan bueno. Con lo cual, entre las opciones que yo os he dicho, yo voy a elegir la del microondas, porque es la más limpia, la más rápida y no necesito, vamos a ni preocuparme, de cómo se está cocinando la coliflor. Sabéis que para cocinarla en el microondas, para cocinar las verduras, tenemos que hacer porciones lo más regulares posibles. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues lo primero, quitar las hojas, la parte central y por supuesto, tener la coliflor lavada. Y de esa forma, ahora lo que vamos a hacer es ir sacando las florecitas. Intentar que os queden porciones más o menos regulares, para que de esa forma todo se cocine más o menos a la vez. Quitarle las hojas, porque las hojas de la coliflor dan un sabor bastante, un poquito amargo y no están muy ricas. Bueno, igual alguien me dice que le encantan, pero bueno, a mí personalmente no me gustan. Entonces, vamos sacando las flores, que es lo que vamos a llevar en una fuente apta para el microondas, que ya sabéis que siempre os digo que intentéis coger recipientes para el microondas, para cocinar las verduras, que sean un poquito altos, para evitar de esa forma que el plástico toque las verduras al cocinarse. Y así evitamos cualquier tipo de problema. Bueno, tenemos aquí ya todas las flores separadas, así que cogemos el recipiente y las vamos introduciendo. Y así quito las hojas que quedan por ahí perdidillas, las colocamos más o menos regulares, para que todas se cocinen por igual. Y lo que tenemos que hacer es cubrirlo con papel de film. Intentar que los rabitos os queden también así para abajo, para evitar que peguen con el plástico. Entonces, cubrimos con papel de film y lo llevamos al microondas durante aproximadamente entre 10 y 15 minutos. Dependerá del tamaño de la coliflor. Esta coliflor, como es pequeña, pesaba aproximadamente unos 700-800 gramos. Bueno, pues yo creo que con unos 10 minutos será suficiente, 850 vatios. Pero bueno, pinchar un poquito porque luego tenéis que ser capaces de poderla aplastar con un tenedor o con un prensa patatas. Y de esa forma hacer una especie de puré. Así que tiene que estar suficientemente cocinada. Bueno, una vez que ya la tenemos cocinada, la abrimos con cuidado porque sale mucho vapor y nos podemos quemar. Y entonces lo que tenemos que hacer es aplastar perfectamente toda la coliflor con el tenedor. Hasta obtener más o menos un puré. Es un poco parecido a como cuando hacemos el puré de patata. Bueno, para hacer masa le vamos a añadir varios ingredientes. Entre ellos, el primero le voy a añadir harina de avena. Esa harina de avena auténtica, molida del grano de avena, no de copo. O sabéis que son harinas que suelo comprar en el amasadero. Tenéis el enlace por si queréis echarle un vistazo también en la cajita de descripción del vídeo. Aquí tengo 100 gramos. De momento le voy a añadir la mitad. Voy a ir haciendo la masa y después si veo que necesito más, pues le iré añadiendo más. Así que vamos a ponerle más o menos ahora unas 3 cucharadas colmadas. Y me lo reservo por si después veo que necesito un poquito más para que me haga masa. Lo siguiente que voy a añadir es media cebolla muy bien picadita, picada, finita. Podéis utilizar una picadora o hacerlo a cuchillo y lo mismo. También se la vamos a añadir a la coliflor. Con todos estos ingredientes además le vamos a dar un sabor diferente y un sabor especial a la coliflor. Una de las diferencias que tiene esta harina, esta harina de avena, es que está tostada y tiene un aroma y un sabor diferente, por ejemplo, cuando la hacemos a partir de copos. Voy a añadir también un huevo. Ya sabéis que cuando os he enseñado a hacer tortitas de carne también añado huevo. Me gusta que quede esa sensación jugosa cuando mezclamos todo con huevo. Le voy a añadir también perejil. Una cucharada sopera de perejil que tengo congelado. Sabéis que siempre, os lo he contado un montón de veces, siempre tengo perejil congelado en casa. Unas veces lo compro en unas bolsitas que vienen refrigeradas y otras veces, bueno, pues o lo cojo en la pescadería o me lo regalan, depende. Pero siempre intento tenerlo congelado en casa. Así nunca me falla cuando lo necesito. Un cuarto de cucharita de sal para darle un poco de sabor. Que a veces la coliflor, ya sabéis que tiene un sabor un poquito soso y de esa forma, bueno, pues le damos un toque un poquito más especial. Y una pizca de pimienta. Ya sabéis que añado siempre una pizca un poco grandecita, que me gusta mucho la pimienta. Y la verdad es que en mi casa a mis hijos también les gusta. Cada vez se van aficionando más a la pimienta. Y ahora ya incluso a los platos de pasta o a algún plato que ponemos, cogen ellos el molinillo de pimienta y se van echando pimientita por encima. O sea que ya se van acostumbrando y se van aficionando. Bueno, ya habéis empezado a remover. Tenemos que hacer ahora una masa que sea manejable para que después podamos freírlas en la sartén. Que realmente freír, freír, no las voy a freír. Porque sabéis que nunca utilizo abundante aceite. Lo que voy a hacer es hacerlas más o menos como si fuese la plancha o salteadas con un poquito de aceite. Así que voy haciendo masa y enseguida veré si me hace falta más harina. Como todavía está muy suelta le voy a añadir otras dos cucharadas de harina de avena. Así vamos a ir haciendo masa. Como no me quiero pasar, lo primero voy a ir poco a poco. Así que otras dos cucharadas y vamos viendo cómo queda. Bueno, ya veis que ya casi casi tiene hecha la masa pero le falta un poquito. Así que voy a añadirle otras dos cucharadas de harina. Así que al final casi casi va a admitir toda la harina que había preparado. Parece que con un poquito menos y ya está. Así que volvemos a integrar. Y como veis os tiene que quedar una masa que sea bien pegajosa para que luego nos queden más o menos firmes las tortitas. Ahora lo que voy a hacer es ir empanando las tortitas para luego pasarlas por la sartén. Así que para estar más cómoda voy a poner en un plato pan rallado. Y así yo las voy pasando por el pan rallado. Vamos haciendo las bolitas y las tortitas. Luego si hace falta iré añadiendo más. Así que vamos a ir cogiendo bolitas y de la bolita la pasamos por el pan rallado. Y después lo que hacemos es aplastarla un poquito para que tenga la forma de tortita. Y de esa forma bueno pues ya la tenemos lista para poder pasar por la sartén. Las voy a ir reservando y luego las pasamos todas seguidas. Entonces otra bolita. Ya os he dicho antes al principio que no las hagáis muy grandes porque así bueno pues siempre... Bueno esto hace mucho que nos lo digo. A la hora de repartir las raciones siempre nuestro cerebro si solo tomamos una le va a parecer poco. Si tomamos dos le va a parecer mejor. Entonces si hacemos tortitas muy grandes y solo nos servimos una pues el cerebro va a protestar y va a decir oye ponme más que quiero comer un poco más. Entonces si hacemos las raciones un poquito más pequeñas nos podemos tomar dos. Al final estamos tomando la misma cantidad pero el cerebro está más contento y nosotros nos sentimos mucho más saciados. Bueno para freír las hamburguesitas de coliflor o las tortitas lo que vamos a hacer es ir añadiendo el aceite poco a poco. Para que no tengan abundante aceite y el pan rallado no lo vaya absorbiendo y de esa forma pues que nos llegue para todos. Entonces vamos a encender la sartén, vamos a darle calor y vamos a ir añadiendo poquito a poco aceite. En total aproximadamente pueden ser unas dos cucharadas pero irlo añadiendo despacito poquito a poco según vayáis necesitando. Es decir como si fuésemos manchando la sartén un poco de forma que no se nos pegue pero que tampoco nos vaya a absorber mucha cantidad de aceite. Y así vamos a conseguir tener un resultado crujiente sin que esté con mucha cantidad de grasa. Así que una vez que tengamos la sartén bien caliente vamos a empezar a poner las hamburguesas de coliflor. En total me han salido aproximadamente, no sé si las he contado bien, entre 12 y 13. O sea que es suficiente para cuatro personas. Así, vamos a irlas poniendo y cuando tenemos que esperar a que se vayan dorando. Cuando estén doraditas por un lado pues les daremos la vuelta y se dorarán por el otro. No es necesaria mucha cocción porque como habéis visto los ingredientes ya están, ya los hemos cocinado antes. Ya hemos hecho la coliflor al vapor y ya tenemos todo listo para poderlo comer. Simplemente es dorarlo y que quede un poco crujiente. Según se van dorando les vamos dando la vuelta y esperamos a que se doren también por el otro lado. Así que vamos a ir dándoles la vuelta a todas porque parece que ya están. Una vez que están doradas por el otro lado sacamos la primera tanda y vamos a ir salteando también la segunda. La que ahora tengo en el plato y así vais viendo cómo van quedando. Bueno, ya estoy aquí terminando de sacar la última tanda. Así que ya veis que fácil es preparar estas hamburguesitas de coliflor. Eso sí, olor a coliflor os puedo decir que cero. No huele absolutamente nada. Bueno, ya habéis visto que buenísima pinta tienen estas hamburguesas de coliflor. Espero que os vayáis animando a preparar para vuestros niños recetas diferentes para acostumbrarles a los sabores de las verduras. Ya veis aquí que el plato más apetitoso y más delicioso. Tienen una pinta estupenda. Así que espero que os animéis también a probarlo. Esta receta por supuesto no es una receta tradicional pero bueno porque no va a empezar a formar parte de vuestro recetario. No es nada complicada de hacer y os aseguro que el sabor es delicioso. Así que espero que os animéis a probarla. Sabéis que tenéis el enlace que os lleva la receta a mi página web en la cajita de descripción del vídeo. Así que ya sé que vais a ir enseguida a pinchar y vais a visitar mi página web que tiene muchísima información súper valiosa para llevar una alimentación saludable y un estilo de vida saludable. Así que espero como siempre que le deis al like del vídeo, que os suscribáis al canal y que me sigáis en otras redes sociales. En Facebook, en Pinterest, en Instagram y en Twitter. Y espero seguir viéndoos a todos en los siguientes vídeos. ¡Gracias!